Para quienes trabajamos largas horas frente a una pantalla, ya sea diseñando, editando videos o jugando, no tener el equipo adecuado puede afectar tanto el rendimiento como el bienestar. Un monitor que no cumple con las expectativas puede impactar en la precisión del color, la fluidez del trabajo y, en general, la calidad de nuestras tareas. ¿Qué opinas? ¿Cierto o mentira? Sabemos que el mercado está inundado de opciones, pero no todos los monitores ofrecen las mismas ventajas. Mientras algunos modelos se quedan cortos en precisión de color, ángulos de visión o velocidad de respuesta, otros realmente destacan por su capacidad de mejorar tanto la productividad como la experiencia visual. Quiero mostrarte los monitores 4K que considero los mejores, no solo para gaming, sino también para quienes, como yo, buscamos precisión y funcionalidad en nuestro día a día. En este video, nuevas ofertas, tu canal top 9 de productos en Amazon, hoy quiero mostrarte un top de monitores 4K que considero los mejores, no solo para gaming, sino también para quienes, como yo, buscamos precisión y funcionalidad en nuestro día a día. Cada uno con características que realmente marcan la diferencia comparados con otras marcas en el mercado. Para empezar, tenemos al monitor curvo de MSI 4K de 31.5 pulgadas, que te ofrece una experiencia visual envolvente con su curvatura de 1500R, lo cual es perfecto no solo para gaming, sino también para trabajar durante largas jornadas sin que tus ojos se cansen, a diferencia de otras marcas que suelen ofrecer curvas menos pronunciadas. Este modelo de MSI realmente optimiza el campo visual y minimiza la fatiga. Es ideal para quienes necesitan manejar múltiples ventanas a la vez. Nueva oferta SPAY En comparación con otras opciones de su categoría, este monitor de Samsung 4K de 28 pulgadas destaca por su panel IPS, que ofrece colores más precisos y consistentes, desde cualquier ángulo. Si trabajas con diseño gráfico o retoque fotográfico, sabes que esto es crucial. Su tecnología AMD FreeSync también evita los molestos saltos en la imagen, algo que no siempre encontrabas en otros monitores IPS de este rango de precio. Nueva oferta SPAY En comparación con los monitores anteriores, lo que diferencia al iTech de otras marcas, es su capacidad para combinar una resolución 4K UHD con una alta tasa de refresco de 144 de frecuencia. En mi experiencia, trabajar en monitores con frecuencia de actualización más bajas puede resultar en pequeñas ralentizaciones, sobre todo cuando manejas archivos gráficos pesados. Este monitor te ofrece una transición suave y rápida entre aplicaciones, lo que mejora la eficiencia sin sacrificar la calidad de imagen. Nueva oferta SPAY Este Dell de 32 pulgadas es una joya para quienes necesitamos precisión de color. Con una cobertura al 95% de DCI-P3, los colores se ven mucho más vibrantes y reales que en otras marcas, que tienden a sobrecargar o desbalancear los tonos. Además, su tiempo de respuesta de 1 milisegundo y 144 de frecuencia lo hacen ideal para quienes trabajamos con video o animación. Donde cada cuadro cuenta, para mí superan muchas alternativas que, aunque prometen buena respuesta, no tienen este nivel de precisión en color. Ahora pasamos al modelo OMEN 27K. Lo que más me gusta de este monitor gaming 4K de HP es su versatilidad. Sus altavoces integrados y compatibilidad con consolas lo convierten en un equipo multifuncional. Además, el antirreflejo funciona mucho mejor que en otras marcas, sobre todo en espacios bien iluminados. Esto te permite trabajar en proyectos gráficos sin distracciones ni fatiga visual. Una ventaja enorme para los que pasamos muchas horas frente a la pantalla. Nueva oferta SPAY. Como top 6 tenemos a la marca ASUS. Si son de los que necesitan espacio extra en pantalla, este ultra panorámico curvo de 49 pulgadas es el rey del multitasking. A diferencia de otras marcas que limitan la conectividad o tiempo menor de campo de visión, este monitor te permite trabajar cómodamente con varias aplicaciones abiertas, sin pérdida de detalle ni calidad. El 125% de sRGB garantiza que cada color se vea exactamente como lo planeaste, algo que no siempre se encuentra en monitores ultra panorámicos de la competencia. Nueva oferta SPAY. Otro modelo más de la marca MSI. Este monitor de 32 pulgadas UHD combina un panel IPS rápido con una tasa de refresco de 160, lo que lo convierte en una de las opciones más completadas para quienes necesitan tanto velocidad como calidad de imagen. Además, la inclusión de USB tipo C lo diferencia de otros modelos que carecen de esta conectividad versátil. Es perfecto para aquellos que, como yo, buscan simplificar el flujo de trabajo entre varios dispositivos. Ahora, si estás buscando una opción más económica pero sin renunciar a la calidad, este monitor de la marca AOC FHD de 24 pulgadas es una grandísima opción. En comparación con otros modelos del mismo rango de precio, AOC ofrece tecnología Ficker Free y Adaptive Sync, que resultan en una experiencia visual mucho más suave y cómoda. Es ideal si trabajas en proyectos gráficos más ligeros o si simplemente necesitas un monitor eficiente para el día a día. Y ahí lo tienen amigos. Estos monitores 4K no solo mejorarán tu productividad y calidad de trabajo, sino que también ofrecen características que realmente los hacen destacar frente a otras marcas. Cada uno está diseñado para ofrecerte lo mejor en tecnología, ya sea que trabajes en diseño gráfico, edición de video o simplemente busques una experiencia de entretenimiento de alta calidad. Deja nuestra opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para enterarte de más ofertas. Descubrí cuál es el ideal para vos y transforma tu espacio de trabajo hoy mismo. Si te encantó uno de estos productos y buscas adquirirlos por Amazon, encontrá el enlace en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video.